Ya lo decía el exfiscal Carlos Gajardo, esta ciudad está llena de cámaras. O sea, esperemos que para las quemas del metro puedan descubrir quiénes fueron los responsables. Pero también esperemos que esas cámaras sirvan para descubrir a los responsables de estas otras acciones. Si esos jóvenes dicen que los balearon directamente en pleno Plaza Italia, eso tiene que estar grabado. El problema es que hemos recibido denuncias de algunos carabineros que están sin identificación. Y eso es absolutamente irregular. Y para cerrar, pero esto además ocurre en un contexto. O sea, hace menos de un año en Chile ocurrió el asesinato de Camilo Catrillanca, en el cual sabemos que hubo montaje, en el cual sabemos que hubo encubrimiento de pruebas y en el cual las autoridades civiles tuvieron un rol muy discutido. Entonces, ¿qué hemos aprendido de eso? Para esta situación en que hay un riesgo latente cada noche, cada día, de violaciones importantes de los derechos humanos. Hemos sacado las lecciones adecuadas para que cosas como esas no se repitan en un contexto tanto más complejo como el que estamos viviendo hoy, ahora no solamente en una zona del país, sino que en el país entero. Yo creo que falta bastante. Yo creo que en este nuevo trato, en este nuevo Chile, que está pidiendo la gente a gritos en la calle, también tiene que haber un nuevo trato con las Fuerzas Armadas y de Orden. Tampoco... Todos estos abusos son parte también de esa molestia ciudadana por años acumulada. Vamos a ver lo que está pasando en el edificio de La Telefónica, donde nuevamente había una proyección de un... Ha habido mensajes que se han proyectado allí. Y en el caso de esta noche... Ah, son los cinco fallecidos de estos días. Son cinco de los fallecidos, llevamos 18, pero no sé si coincide, si son esos cinco, pero son cinco que han muerto en manos de agentes del Estado, es decir, de patrullas militares o carabineros. Me imagino que corresponde a esos cinco las fotografías. Y dice ahí que sus rostros cubran el horizonte, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y esta es la cifra oficial que tenemos hasta el momento, la única cifra que se ha entregado, respecto a cuántos de los muertos de estos últimos días son por acción de Fuerzas Armadas o Carabineros, son cinco. Así es. Serían esas las personas que están apareciendo proyectadas en el edificio de La Telefónica.